Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ahora le traigo una pequeña reflexión. Esa reflexión se trata de un joven, un joven llamado Patrick. Él dice que estaba cayendo en la depresión y por su depresión él intentó suicidarse. Pero dice que él consumía drogas y se ponía muy mal. Pero dice que entonces él estaba planeando su muerte cuando de repente escuchó una vocecita que le decía, yo te amo. Tres veces escuchó esa voz que le decía, yo te amo, yo te amo. Y dice que entonces él que estaba afuera en unas escaleras de una iglesia pensó entre sí, ¿acaso eres tú Jesús? Pero como él era huérfano de padre y madre, dice que entonces él pensó, si no has hecho nada por mi Dios, dice que él escuchaba esa voz que le decía, ¿pero qué? ¿qué te va a amar si él no ha hecho nada por ti? Fallecieron tus padres. Entonces dice que él estaba planeando su muerte porque a los dos años dice que sabía que le iban a entregar un dinero a sus familiares que habían quedado con él. Entonces dice que él tenía esa póliza de seguro y que él decía que a los dos años ya le deberían de dar ese dinero a su familia para que, por lo de su muerte. Entonces dice que él le dijo, ¿acaso eres tú Jesús? Y entonces dice que escuchó otra voz que le decía, yo te amo. Entonces dice que él se asustó y que pensó, quizás sea Dios que me está llamando para su ministerio. Entonces dice que le dijo, si acaso eres tú Jesús, quiero una señal, mándame una señal. Dice que después que llegó a su casa, tocaron a su puerta y era un amigo, que lo está invitando a la iglesia para que él se reuniera con ellos y conocera de la palabra de Dios. Pero dice que él estaba renuevo, que no quería ir, él no, no quería ir. Pero dice que él escuchaba todavía que él en su mente le caminaba esa idea. Dice, ve, ve a la iglesia. Entonces dice que él empezó a ir, conoció de la palabra de Dios y como él estaba estudiando otra carrera en la universidad, dice que él entonces estudió para pastor y dice que fue un gran pastor que ganó muchas almas para Dios y su suicidio quedó atrás porque él ya no se suicidó, sino que fue fiel a Dios y fue un pastor que ganó demasiadas almas para nuestro Dios. Así que mis amores, a veces el enemigo quiere truncar nuestros planes y hacernos sentir que no valemos nada en este mundo. Pero ahí está nuestro Dios, ahí está nuestro Dios susurrando al oído y al Espíritu Santo que nosotros somos valiosos para nuestro Dios. Somos unas joyas preciosas en este universo, en este mundo. Somos la niña de sus ojos. Sabemos que él vino a morir por cada uno de nosotros. Así nos demostró el gran amor que siente por cada uno de nosotros. No dejemos que el enemigo hable a nuestra mente, a nuestro oído, a nuestro corazón y trunque los planes que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Siempre nuestra mirada debe de estar fija en nuestro Dios y caminar diariamente leyendo su santa palabra, teniendo una palabra de oración por cada una de las personas que nos encontremos en nuestro camino. Y sin encambio también y sin embargo también orar diariamente nosotros para que nuestras oraciones sean contestadas por nuestro Dios a su debido tiempo. Así que si tenemos muchos problemas o estamos pasando duras pruebas, no hay que desanimarnos. Hay que tener mucha fe y confianza en Dios que es el Dios de lo imposible. Y él a su debido tiempo nos hará lo que estamos necesitando, lo que estamos pidiendo. Porque ninguna oración se va de las manos de Dios sin ser contestada. Así que mis amores que tengan un excelente día y que nuestro Dios nos abrace y nos cubra con su manto celestial de justicia donde quiera que andemos. Besitos y abracitos de su amiga Mari García. Los quiero.